Seis de la mañana, treinta y ocho minutos, saludamos a esta hora al alcalde encargado de Medellín, el doctor Juan Camilo Restrepo. Doctor Restrepo, gracias por acompañarnos, buenos días. Luis Carlos, buenos días, saludo muy especial para usted, para quienes se encuentran en cabina y por supuesto para todos los colombianos y a los medellinenses, muy complacido de estar en este espacio. Más temprano, nuestra compañera Darcy Quinn nos presentó audios de reunión, de una reunión que usted sostuvo con la secretaría privada y supongo otros miembros de la alcaldía, que demuestran que la situación de gobernabilidad de su parte no necesariamente es la mejor. De hecho, hay cierta altivez por parte de la secretaria privada que le dice que usted es un enviado de Duque, que usted es del Centro Democrático y que por lo tanto no le van a hacer caso. ¿Cómo define usted la situación de gobernabilidad hoy en la ciudad de Medellín, doctor Restrepo? Luis Carlos, varias aclaraciones. Yo estoy como alcalde encargado de mi ciudad, la ciudad que me vio nacer, que me vio crecer. A propósito de una decisión de un órgano de control y también de la confianza, como debe ser, del señor presidente de la República, el doctor Iván Duque. Con varios mensajes. Primero, uno de unidad para unir el sector público y el sector privado, que ha sido una característica de esta tierra paisa. Y en segundo lugar, de fortalecer la institucionalidad a partir de lo que representa ser alcalde encargado de la ciudad de Medellín. Usted hace alusión a un consejo de gobierno que se realizó la semana pasada, donde en una actividad de escucha por parte de este servidor como alcalde encargado de la ciudad, escuché a cada uno de los secretarios, somos seres humanos, pasiones, deseos, sentimientos, fui muy respetuoso con las posiciones de todos y cada uno de ellos. Y en algo que yo he denominado una característica del liderazgo del siglo XXI, y es la inteligencia emocional para poder respetar la opinión de los otros, pero también para fijar una posición y defender la institucionalidad que es tan importante en este momento en Medellín. De manera que, mientras que Juan Camilo Restrepo sea alcalde encargado de la ciudad de Medellín, va a trabajar por la unidad de este territorio, por defender la institucionalidad y por levantarme todos los días a mirar cómo, trabajando en equipo, podemos resolverle las dificultades y los problemas que tienen los medellinenses. A eso es lo que me va a concentrar. Yo no vine a Medellín, a mi ciudad, a convertirla en una gallera, a convertirla en un cuadrilátero de pelea entre los unos y los otros. Eso no le hace bien a nadie. Vuelvo y repito, lo quiero hacer de la mejor manera y estoy convocando a diversas instituciones de la región para que nos ayuden a salir adelante. Alcalde, con los buenos días le saluda William Calderón. Está bien el tema de la inteligencia emocional, pero hay momentos en que eso ya no funciona. Es decir, ¿cómo hace un gobernante para poder ejecutar las órdenes si tiene a un gabinete revelado, en plena rebelión, usando camisetas del alcalde que fue suspendido y abiertamente diciendo que no van a acatar sus órdenes, sino el plan de gobierno que llevaba el alcalde Quintero? ¿Hasta dónde le va a durar la paciencia y la inteligencia emocional? Porque habrá que tomar decisiones si no puede gobernar. Es que no se puede confundir lo uno con lo otro. No puede combinar inteligencia emocional para saber sobrepasar dificultades y obstáculos, pero también hay que ser firme y contundente en el ejercicio de gobernar de manera encargada la ciudad de Medellín. En eso no le quepa a William la menor duda. De manera que en esa reunión lo que había que hacer era escuchar, entender que la gente se desahogara, pero también fijar una posición que el alcalde encargado de la ciudad de Medellín se llama Juan Camilo Restrepo, que encarna la institucionalidad de la ciudad como máxima autoridad desde el punto de vista administrativo. Le voy a poner otro ejemplo, William. Fui a EPM. En la entrada había unas personas que no eran funcionarios de EPM, que estaban insultándome, que me estaban atropellando. Y yo tenía dos opciones. O me voy y me enfrento con ellos, los reto, o me voy por otro lado, entro por donde entran los vehículos y logro el propósito fundamental, que era enviarle un mensaje al gerente del grupo EPM. Yo tenía dos opciones. Pues opté por la segunda, por preservar la institucionalidad, por entender que uno no se puede dejar llevar por las pasiones, ni por la emotividad, porque cuando se gobierna uno tiene que tener esa inteligencia emocional que es a la que en este momento estoy haciendo alusión. Pero también tiene que quedar claro que en el ejercicio, como alcalde encargado, todas mis competencias y todo lo que me corresponda para que los fines esenciales del Estado, para que los servicios a los habitantes de Medellín no se les sientan perjudicados, yo voy a hacer lo que administrativamente me corresponda. Y dentro de esos, con los buenos días, alcalde encargado, dentro, digamos, de esas facultades que usted tiene, que son plenas, ¿estaría pensando en de pronto declarar la insubsistencia de la secretaria de Gobierno ante los últimos hechos? Yo no quiero darse, con los buenos días, particularizar el tema de la secretaria. Lo que sí le digo es que hay plena competencia. Todo lo que me toque realizar para mantener la institucionalidad y la unidad en Medellín, lo voy a hacer. Ahora, se ha dicho que porque estamos en ley de garantía y entonces comentarios van, comentarios vienen, y la interpretación que varios de mis abogados han realizado es lo siguiente. Frente a la prestación de los servicios esenciales de un Estado, frente a las obligaciones y los deberes como primera autoridad del municipio de Medellín, para que no se cierta perjudicado el ciudadano, la ley de garantías no puede ser una talanquera ni puede ser un obstáculo para que un mandatario de turno, en aras de preservar los fines esenciales del Estado, pueda tomar decisiones. De manera que en eso no vamos a dudar lo que nos corresponde hacer. Por garantizar la institucionalidad de Medellín, lo vamos a hacer. ¿Hasta cuándo? Hasta que cuando sea yo alcalde encargado. Este no es un tema personal de Juan Camilo Restrepo. Yo no tengo prevenciones contra ningún funcionario. Yo no tengo ninguna prevención con mi antecesor. Los tiempos que yo me quede acá como alcalde encargado no dependen de Juan Camilo Restrepo. Dependen de otras instancias. Pero mientras que eso se da, yo tengo que gobernar a mi ciudad. Yo tengo que cumplir unas obligaciones y unos deberes que me impone la Constitución y la ley. Pues, doctor Juan Camilo Restrepo. Mire, hay un... Santiago creo que tiene inquietud, pero hay una pregunta antes, doctor Restrepo, que quisiéramos conocer si usted tiene información del robo, del saqueo de al menos 15 computadores de uno de los despachos oficiales de la Alcaldía de Medellín. ¿Tiene usted alguna versión, alguna información, alcalde? William, mire, le cuento ya a todos los oyentes. El día sábado por la mañana me enteré por medios de comunicación y por otras fuentes de lo ocurrido supuestamente entre jueves y viernes en Plaza Mayor, en lo que tiene que ver con un hurto de 15 computadores que están adscritos a la Secretaría de Hacienda. Inmediatamente me puse en contacto con J3 de la Policía de Medellín, el coronel Galindo. Me puse en contacto con la dirección de fiscalías de este territorio. Me informan que están avanzando en las investigaciones, pero profundizar en cómo van, en si ya se tienen identificados, si no. Dar aclaraciones frente a la investigación, yo la tengo que dar de carácter oficial y por los conductos como son la Fiscalía y la Policía. Hasta ayer hablé con ellos y quedamos en el transcurso de la mañana de reunirnos, pero no quiero adelantar más la situación porque a veces uno, por ligereza, lo que hace es hacerle daño a la investigación. Sí. Señor alcalde encargado, ¿por qué el Gobierno Nacional no nombró un alcalde mientras se resuelve la controversia con la Procuraduría y seguramente las tutelas que ha interpuesto el alcalde Daniel Quintero? Un alcalde encargado que fuese en consenso con el movimiento del alcalde que fue el que ganó las elecciones. Santiago, un saludo especial. Yo no soy ni comentarista ni intérprete de las decisiones de un órgano de control. En este caso, como lo es la Procuraduría, ni mucho menos intérprete o le puedo hacer alguna observación a una decisión al presidente de la República que es mi jefe y es el jefe del gobierno de todos los colombianos. Eso no me compete a mí como alcalde encargado de la ciudad de Medellín. Doctor Juan Camilo, buenos días. Los saluda Juan Lozano, la joya de la corona es EPM que ha estado en el centro de muchas tempestades. Usted nos dijo hace un instante que había ido a darle un mensaje al presidente del grupo EPM. ¿Qué le dijo? ¿Qué va a pasar con EPM durante su encargo como alcalde, doctor Juan Camilo? Doctor Juan, muy buenos días. Más allá de una reunión protocolaria, fue una reunión donde se abordaron temas de varias filiales del grupo EPM. Una reunión relativamente corta, pero también para decirle mi admiración, mi respeto y el trabajar conjuntamente por preservar la institucionalidad de EPM. EPM es un orgullo no solamente de los antioqueños, sino de todos los colombianos. Y en ese sentido, le manifesté la importancia de que se cumplieran los cronogramas en lo que tiene que ver con esa gran obra, como lo es Hidroituango, por el bien de la seguridad energética del país. Quedamos, antes de que termine este mes, de convocar a una junta ordinaria del grupo EPM y por supuesto le manifesté mi interés, no solamente de ir con muy buenas argumentaciones, sino participar con mucho orgullo y con toda la responsabilidad en la empresa que es querida por todos los antioqueños y por todos los medellinenses. También le manifesté que yo no llegaba a la presidencia de esa junta como alcalde encargado en un ánimo de revancha, en un ánimo de dividir esta sociedad. Que yo llegaba con el ánimo de unirla, de defender la institucionalidad con carácter y con autoridad. Señor alcalde encargado, el plan de desarrollo comprometido de la administración de Quintero pues tiene que ver mucho con el desarrollo de EPM, Hidroituango, el Metro de la 80. Usted esta mañana acaba de cancelar el Consejo de Gobierno y entra otra disputa con los secretarios porque dicen que ellos no pueden atrasar un gobierno en desarrollo. ¿Hay algo que se pueda infartar en lo que tenga que ver con la entrega de Hidroituango, los cambios en EPM, el Metro de la 80? ¿Qué va a pasar con esta agenda? Venga, les cuento. El día jueves hice ese Consejo de Gobierno que hicieron alusión ustedes hace un momento y, por supuesto, en el día de ayer, de manera informal y por canales que no corresponden, me enteré, me enteré que hoy estaba convocada una instancia donde las cabezas de las secretarías y de los entes descentralizados se iban a reunir con la secretaria de Gobierno. Ah, ¿que esa era una instancia que rutinariamente se reunía? Pues quizás, pero yo les pregunto. Uno como alcalde encargado, en una instancia donde se van a definir o donde se le va a hacer seguimiento a elementos importantes en la ejecución de las obras de medicina donde se van a tomar decisiones y el alcalde encargado se entera por Twitter. Pues, por supuesto, que lo primero que tenía que hacer es informarle a la secretaria de Gobierno que Juan Camilo Restrepo, como alcalde encargado, no estaba enterado y que esa reunión se hacía en contra de lo que yo creo que son las maneras, las formas y el fondo de cómo se administra una ciudad. Eso no implica que yo estoy vulnerando la voz popular ni que estoy desinstitucionalizando a Medellín. No, de ninguna manera. Me enteré que se iba a hacer esa reunión. Lo mínimo que puedo decir es, consulten por lo menos o por lo menos respeten la alcaldía encargada que es quien representa a la institucionalidad de la alcaldía de Medellín. Eso fue lo que ocurrió. De manera que con toda la claridad le puedo dar toda la esperanza al pueblo medellinense que no voy a obstaculizar nada ni voy a generar ninguna acción que vaya en contravía del bienestar de los medellinenses. Es de conocimiento público un chat que tuvo usted con la secretaria en la cual usted le dice que si se hace la reunión del Consejo de Gobierno Ampliado pues va a ser contra su voluntad. Y ella le responde claramente que eso tiene que ir adelante que si se detiene la reunión es detener la construcción de Medellín Futur el plan de desarrollo que según ella se le prometió a la ciudadanía para cumplir y desarrollar. Es decir, hoy si a usted no le hace caso el grupo de gobierno con el que está y el grupo de gobierno se maneja solo pues Medellín no tiene alcalde encargado. No, y se la devuelvo con una pregunta a Luis Carlos. Sí, señor. Es el que manda en la mesa de trabajo. Sí. Resulta que con el respeto de Darcy, Darcy le dice que no va a trabajar o usted le dice una cosa a Darcy y Darcy no la hace. ¿Usted qué hace con Darcy? Sí, aquí hay dos diferencias grandes, alcalde. El primero es que esta es una empresa privada y aquí hay unos estamentos que definen. Número dos, pues yo no soy alcalde encargado, yo soy el alcalde nombrado y trabajo con mi gabinete. Carlos, este es mi gabinete. En lo público es distinto. No, la primera... Claro que lo... Por supuesto, alcalde, en lo público es distinto porque... Alcalde, déjeme decirle, es que en lo público es diferente. Claro que es diferente que en lo privado. Allá votó la gente por un alcalde y usted es el alcalde encargado. Pero el ejemplo no da, el ejemplo no da porque si este fuera públicamente, a mí me nombró la gente, pero lo escucho, lo escucho. Mire, el símil sí puede aplicar, no me ha contestado Luis Carlos. Mire, yo soy el alcalde encargado de la ciudad de Medellín, tengo todas las competencias, soy la primera autoridad, debido a que a una decisión de un órgano de control y a la confianza del señor presidente de la República. Mientras que yo sea alcalde encargado de la ciudad, voy a gobernar. Y voy a gobernar bajo el principio de unidad y de defensa de la institucionalidad. Y quienes trabajen en la administración municipal, que se deben es a una ciudadanía, que se tiene que cumplir un plan de desarrollo que fue aprobado por la corporación, por el Consejo de Medellín, debemos estar coordinados bajo la figura de una cabeza visible y quien encarna esa institucionalidad, que es el alcalde de Medellín. Eso es lo que hay que hacer y con toda la claridad. Y por eso vuelvo y le pregunto, ¿usted qué haría si usted toma decisiones o usted da unas orientaciones frente a Darcy o al doctor Juan Lozano y el doctor Juan Lozano y la doctora Darcy no cumplen? ¿Usted qué haría? Es que yo los nombré, alcalde, es la diferencia. Usted no. Hay que darse la opinión pública. Más bien, alcalde, más bien, ¿cómo usted le garantiza a los medellinenses que usted sí puede gobernar cuando ni siquiera le van a una reunión o le cumplen no ir a una reunión, alcalde? Mire, yo soy un hombre defensor de la institucionalidad. Yo soy un hombre que sé trabajar en equipo. Yo soy un hombre que tengo una hoja de vida y un liderazgo para el escrutinio de toda la opinión pública. Yo soy un hombre que ante las adversidades es como se me forja el carácter. Yo soy un hombre bien intencionado, que lo que quiero es hacerlo de la mejor manera en la ciudad, que me vio nacer y que me vio crecer. Y que le pido a los ciudadanos que rodeemos la institucionalidad, que trabajemos en equipo, que volvamos a unir a ese sector público y a ese sector privado que le han dado tantas buenas noticias al pueblo antioqueño durante décadas. Ah, que no ha sido perfecto. Ah, que hay dificultades, quizás. Pero el modelo que se ha implementado en este territorio es un modelo donde lo público y lo privado se unen para resolver los problemas de la gente. Este no es el momento de las polarizaciones. Este no es el momento del populismo. Sí, pero doctor Restrepo, lo que pasa es que los medellinenses están esperando que la ciudad no se paralice, que esto siga funcionando, que los planes de gobierno que se estaban desarrollando se terminen de ejecutar. Y para que eso ocurra, tiene que tener usted personas de su confianza que hagan caso de lo que usted dice. ¿Podría eventualmente nombrar un funcionario de su confianza, por ejemplo, de la presidencia de la República, y encargarle los temas que tiene en su despacho la secretaria de gobierno que no le va a hacer caso, alcalde? Sí, lo podría hacer. ¿Y lo va a hacer? Esperemos, esperemos. Las cuatro T. Tacto, tino, tono y trabajo. Bueno, queda advertida la secretaria de gobierno. Si no le hace caso al alcalde, si vuelve a convocar a otras reuniones, pues seguramente la sustituya hasta que vuelva a Quintero. Y ese tema, señor alcalde encargado, hasta que vuelva a Quintero, si no vuelve, usted va a cambiar miembros de la Junta Directiva de PM, le pedirá al doctor Manuel Santiago Mejía que lo vuelva a acompañar en esa junta. ¿Cuál es su ruta de trabajo con la Junta de PM? Yo no puedo hablar sobre temas futuros e inciertos. Yo tengo que concentrarme en este momento en revisar conceptos de microgerencia, en mirar secretaría por secretaría qué es lo que es inmediato, y más allá de lo que ocurra después de las instancias que se están interponiendo, llegará el momento donde tomaré las decisiones. Pero por lo pronto estoy concentrado en defender la institucionalidad y en unir esta región. 658. Bueno, alcalde, lamentamos mucho que esté en esta situación tan compleja, no deseable para ningún funcionario, pero para el bien de Medellín y para el bien de la ciudad, ojalá ese tacto que ustedes exponen se pueda dar y las cosas puedan salir adelante y esta ciudad que tanto queremos pueda moverse en momentos en que es necesario un liderazgo como el del alcalde de la ciudad. Le agradecemos mucho, muy amable, muy gentil. Luis Carlos, a usted, muchas gracias, un saludo de nuevo a todos los colombianos y un mensaje de unidad y de defensa de la institucionalidad de los medellinenses. ¡Feliz semana!